¡Gracias por ver el video! Y luego vamos a tener una pincelada de un grandísimo guitarrista, Isabel Moreno, que yo creo que de los buenos manantiales nacen los buenos ríos. Su querido padre Fernando Moreno, y él ha cogido no solamente el toque extraordinario de su padre, sino también la buena persona que es. Bueno, buenas tardes ya a todos. Son más de las doce. Y, querido Eduardo, familiares, señoras, señores, amigos todos, primeramente agradezco a la persona de José María Castaño la gentileza que nos demuestra por su acogida y por sus palabras de bienvenida. Muchas gracias, José María. También me gustaría agradecer al presidente de nuestra peña, Peña Miguel Varga Antonio Reina, su trabajo y la organización de este viaje que hoy hacemos a Jerez. Bueno, pues ya estamos aquí. Ya ha llegado el día y ya estamos en Jerez. Y hoy nos hemos reunido en torno a la presentación de Eso no estaba en mi libro de historia de flamenco, a cargo de Eduardo Javier Pastor Rodríguez, y que hoy presentamos aquí en Jerez de la Frontera en este espacio esposflamenco. Deciros que para mí es un honor, una satisfacción personal estar aquí hoy presente en este acto en el que, después de una presentación en Sevilla, en la librería Verbo, en la que no pude estar por motivos que tú sabes, Eduardo, en noviembre de 2022, hoy va a presentarse en Jerez de la Frontera este libro que tengo aquí, ya lo tenemos aquí en mis manos, y que está escrito por mi amigo Eduardo, al que felicito aquí públicamente por el magnífico trabajo que hoy nos deja. Buenas tardes, con un nudo en la garganta tenemos que empezar a hablar, porque siendo la presentación de algo que en lo que yo haya participado, Pablo Parrilla tiene que estar siempre, porque han sido muchas cosas las que hemos compartido. Hemos compartido ratos buenos, ratos regulares, ratos muy malos también, los hemos compartido, Pablo. Y todo eso nos ha unido y nos une. Y Pablo tiene que estar, y si además es un libro de temática flamenca, pues tiene que estar más aún. Y si encima en Jerez, que es su tierra casi. Bueno, tengo algo por ahí. Sí, pues Pablo tiene que estar, además que ya digo que todas esas vivencias de lo bueno, de lo regular y de lo malo, lo que hacen es unirnos. Y yo creo que cada vez que nos juntamos, Pablo, nos emocionamos en el sentido de que disfrutamos todo lo vivido, todo lo sufrido, y nos vemos muy poco, pero cuando nos vemos creo que volcamos a ello. Agradecerte a muerte que estés hoy aquí conmigo. Muchísimas gracias, muchas gracias a Expo Flamenco por traer hoy, hoy sábado, este libro de flamenco. Gracias a José María Castaño, por supuesto, por sus palabras y por el cariño que nos tiene, que me tiene y que nos tiene. La parada me consta que José María Castaño nos aprecia, nos valora, nos valora y nos tiene siempre en consideración. José María, gracias, gracias siempre. Gracias a Isaac Moreno, que lo tenemos aquí hoy. Para mí es un auténtico placer cuando mi primo Manolo me lo comunica. Para mí es una emoción muy grande. Cuando nos saludamos antes le digo, ya nos ponemos cara, ¿verdad? Hace 20 años que nos veíamos, que venías por parada con tu padre, eras un chiquillo, eras un chiquillo. Lo sigues siendo casi, ¿eh? Ya no tanto, ya no tanto. Y si nos lo permitís, pues luego vamos a hacer una cosita y vamos a poder disfrutar de su toque. Gracias, por supuesto, a todos. Gracias a Almudena y a Juan. Juan, para mí es un honor que estéis aquí, porque yo a Juan no lo conocí. Juan para mí era un dios. Sí, lo digo así, ¿eh? Para mí ese tipo de artista era algo tan lejano, algo que está tan lejos tuya que no quieren ni molestarlo. Lo venía hablando antes con Juan. Juan, uno no quería molestarlo porque ellos están en su mundo, pero la verdad que hemos disfrutado con él. Lo mismo que con figuras como Silvio, como Rafael Amador, Morante, Paula. Ese tipo de artistas que subliman el segundo, que subliman el momento, que lo que estás viviendo es único. Es aquello, Jesús, que decía el compositor ruso de estoy viendo lo que estoy escuchando. Y escuchar a Juan con todo ese jerez a sus espaldas, con todo lo blanco y con todo lo negro, porque Juan era unir esos dos colores, esos sentimientos. Pues ese tipo de flamenco no nos atrapa de una manera magnífica. Amada lo escuchó la primera vez que fuimos, que creo que nos vimos por allí, a Querida, por La Candelaria. Hace mucho, mucho tiempo, en el Baluarte, en Cádiz. Y si os parece, podríamos escuchar a Isaaya para rematar. Jogamos la muleta. Isaaya nos hace un toque por solear. Y con todo el respeto del mundo, Almudena, Juan, lo que os voy a leer es la despedida del libro. Lo he hecho con todo el cariño del mundo, con todo el amor. Por aquel 31 de diciembre, estuvimos con Pablo, después estuvimos con Isaaya también. Estuvimos juntos. La verdad que fue un día que cambió la vida como un calcetín, la vida del cante. Al día siguiente nos vinimos a Sanlúcar a pasar unos días en Navidad, pero el coche se desvió a Jerez y vinimos a darle el último adiós a Juan. Con todo el corazón del mundo y con el toque de Isaaya, yo me voy a poner de pie, Isaaya. Un aplauso. Maestro, ¿usted quiere? No, 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 no. El viajero ha vuelto a Jerez. Nace un nuevo año. Es mediodía. La ciudad está desierta. Que muy pocos son los que se atreven a andar por sus calles. Pero nosotros salimos temprano, dirección Sanlúcar de Barrameda. Y nos hemos desviado. Hemos llegado al cementerio de Nuestra Señora de la Merced. A tiempo de darle nuestro último adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!